...de obras de asfaltado que estamos ya, si se ha iniciado desde ayer en la avenida de la Constitución por facilitar un poco a los vecinos y saber cómo nos vamos a mover y en qué espacio de tiempo y ver también un poco lo que nos queda al final de la obra, que como sabéis el plazo acaba a final de mes. Entonces por centrarnos un poco en lo más destacado del momento, sabéis que empezamos ayer el asfaltado en la parte de arriba de la avenida de la Constitución lo previsto estaba hacerlo en dos días, pero la verdad es que se dio ayer muy bien, es una parte fácil porque tiene pocos, bastante recto en cuanto a aceras y demás lo cual permite que las máquinas avancen y se dejó, yo estuve aquí a las 7, yo me imagino que a lo mejor se estuvo hasta las 8 o por ahí y quedó un poquito en la parte casi enfrente de donde está el centro de Bayores, pero el resto de esa parte quedó terminado. Esta mañana ya han iniciado esa parte que quedaba y la idea es aprovechar el día porque según calculaba el técnico que estaba llevando la operación a mitad de mañana eso estaba terminado, entonces lo que no podíamos hacer era ni tener las máquinas paradas ni aprovechar el tiempo porque si habéis mirado parece que van dando posibilidades de agua a finales de semana y bueno pues no sabemos si la cantidad de agua que cae es poco, no hay ningún problema y se pueden seguir los trabajos si caen chaparrones o la cantidad es fuerte pues lo que tenemos que hacer al parar en algún momento entonces nos parecía importante aprovechar el día de hoy completo y por eso se ha adelantado de tal manera que en cuanto terminemos y lleguemos hasta la rotonda se empezará a trabajar en la segunda fase.